Este es nuestro programa de error humano y realmente queremos hablar de este tema porque hay cuestiones que aún están flotando en la industria sobre conceptos y cómo utilizarlo entonces la idea es que de esta clase se lleven tres o cuatro cosas que puedan aplicar directamente en lo que están haciendo al finalizar la conversación entonces voy a comenzar por favor creo que todos están habilitados para hablar si quisieran hablar tienen dos posibilidades una es levantar la mano la otra es escribir en el chat y de esa manera le habilitamos el micrófono así todos tienen oportunidad de consultar, opinar siéntanse libres, la idea es compartir esta clase va a durar dos horas voy a dar 30 minutos nada más que de un contenido teórico y el resto la idea es mostrarles cómo esto se lleva a la práctica y también con la intención de que ustedes puedan participar y puedan hacer preguntas si las tuvieron así que voy a proceder a compartir la pantalla bueno, un poco para explicar esta pantalla también el error y el humano están vinculados casi de manera natural por eso hicimos esta imagen con la cadena porque muchas veces intentamos o tenemos el deseo o queremos lograr de que el humano y el error se separen o sea que básicamente anulemos el error humano entonces para darles una mala noticia de entrada es que el humano y el error vinieron para quedarse entonces realmente cada vez que ustedes interpreten su lugar de trabajo y entiendan de que hay humanos la posibilidad de que haya errores va a existir siempre nosotros en WFS trabajamos para reducir el impacto del error entonces eso es lo que le vamos a mostrar llamamos a esta clase la receta para reducir el impacto porque de esta clase se van a llevar tres cosas fundamentales una es qué consideramos error humano la segunda es qué elementos entran en el error humano inclusive antes de muchos conceptos que hoy ustedes están manejando lo cual queremos clarificar y el tercer tema es cómo aplicar esto a la práctica tanto de investigación de accidentes como una práctica proactiva o sea mapear antes de que suceda el error entonces vamos a avanzar este es un texto que extraemos de nuestro libro Cultura de Seguridad el humano con sus errores y omisiones ha sido por más de 20 años la salida de emergencia de muchas organizaciones o sea las organizaciones que hemos podido ver en todos estos años nos hemos dado cuenta de que cuando no tienen una explicación para algo lo primero que hacen es culpabilizar al humano de maneras distintas que vamos a visualizar entonces es una salida de emergencia es una forma de escapar de lo que realmente hay que ver que muchas veces tiene que ver con cuestiones organizacionales organizacionales entonces esta es como nuestra frase para ingresar aquí viene el primer punto que quiero si alguno tiene posibilidad capture la pantalla sáquenle fotos y demás porque esto lo va a ayudar mucho al momento de pensar en el error la palabra clave que quiero que se queden es error cuando hablamos de error vinculenla instantáneamente a la palabra involuntario o sea un acto involuntario es lo que podemos considerar dentro de la zona verde como error palabra involuntario igual error eso se puede contemplar como error y luego van a ver que varias veces mencionamos omisiones no entro en la zona de violación porque violación sería como una negligencia hacer algo mal a propósito y yo para estas charlas consideramos que el humano no quiere dañar las cosas o no quiere hacer algo mal sino que tiene cuestiones que afectan su valoración de la situación entonces vamos a trabajar en la zona verde involuntario y la zona de omisión cuando decidimos por algunos motivos que nos hacen decidir omitir ciertas cosas entonces para dar un ejemplo rápido cuando ustedes ingresan a un ascensor y presionan una tecla una tecla que no es el piso que quieren ir o se equivocan o van en el vehículo y ponen la luz quieren poner las luces y ponen la luz de giro esos son lapsus esos son errores esos son actos involuntarios porque hay cuestiones que están afectando su atención y luego entran cuestiones que afectan nuestra atención y hacen que decidamos de una manera X y omitamos ciertas cosas entonces por favor quédense con esta imagen captúrenla que la van a visitar todo el tiempo como dije antes el error llegó para quedarse esto es algo que dijo en el 90 Kirwan Kirwan era básicamente un científico de la psicología humana en el cual habla de la confiabilidad humana y nos explica en su libro básicamente distintos aspectos pero dice por favor entiendan de que van a tener que convivir con el error entonces aprendamos a trabajar para reducir su impacto entonces como decimos en el libro básicamente hay una parte que dice nuestro trabajo se centra en la mejora del performance humano nosotros en WFS trabajamos en que mejore el performance y de esa manera naturalmente el error tiene un impacto menor no buscamos errores en particulares no tenemos una práctica de errores en particulares sino que hacemos obligamos a que la organización tenga un método para entender por dónde van a ocurrir los errores es una especie de mapa de calor que generamos le vamos a mostrar un poco de esto en práctica vamos a comenzar con un poquito de historia también para entender por qué el humano no está tan trabajado en estas épocas consideramos un eje de número de accidentes y un eje de tiempo en años del 60 al 80 para hacerlo de manera muy digamos de manera muy en bloque la seguridad se basó en automatizar o sea dijeron está el humano acá en el medio no queremos que cometa más errores vamos a automatizar las cosas me acuerdo en mi época de operación algo que conocíamos de la historia era que en los 70 la gran automatización fue la aplicación de los sistemas de control distribuido pero ¿qué pasa? fíjense tratando de solucionar los problemas del humano generamos una paradoja que era esta de mejor automatización conduce a más procesos sofisticados procesos más sofisticados conducen a más oportunidades de error y después queremos corregir esos errores con más sofisticación o automatización entonces básicamente creamos nuestro propio círculo vicioso desde el año 80 al 2000 vinimos con dijimos bueno ya automatizamos ciertas cosas ahora le vamos a decir de manera escrita y formal qué queremos que el humano haga para que no se equivoque más entonces comenzamos con la receta que le llamo yo los sistemas de gestión los sistemas de gestión siempre digo que son las Ferrari pero luego depende de quién lo maneje o sea tenemos un conductor con mucha experiencia o un conductor con nada de experiencia o a mitad de camino entonces como cualquier otra herramienta el sistema de gestión si entra basura sale basura pero qué pasa se convirtió en una práctica prescriptiva y nosotros en el ámbito humano realmente la prescripción o sea ser detallado no sirve en demasía porque tenemos muchas zonas grises en la gestión de seguridad principalmente el gran concepto es que no estamos para gestionar lo que dice el procedimiento o lo que no dice el procedimiento estamos para gestionar las zonas grises que generalmente son riesgo o sea estamos para gestionar riesgo y ahí es donde se creó otro conflicto a pesar de que hubo reducción de eventos por una cuestión de orden el sistema de gestión trajo orden a cuestiones que antes no teníamos tan procedimentadas redujeron los eventos pero quedamos en un estadio que para la cultura le llamamos un estadio calculativo o un estadio inclusive hasta reactivo mucho mucho documento y el documento no solucionaba al humano entonces llegamos al año 2000 y en el año 2000 las empresas dijeron oh el aha moment donde dijeron bueno nos tenemos que empezar a focalizar en el humano porque los eventos no suceden más y comenzaron muchas prácticas o sea hay prácticas que vienen de los 70 pero comenzaron a hacer legislaciones y demás en algunos países europeos como no sé la evaluación de human factors o human factors and ergonomics básicamente el human factor es como un gran paraguas que cubre toda la interacción del humano con cuestiones X con sistemas con procesos con decisiones con un montón de cosas entonces comenzamos a mirarlo al humano y dijimos bueno es importante que entendamos que es una pieza crítica de nuestro rompecabezas pero muchas veces seguíamos trabajando en el sistema para mejorar al humano y no viceversa entonces esta historia se las hago porque es para entender de que no llevamos mucho tiempo trabajando en el humano o sea llevamos menos de menos de 50 años realmente dedicados en prácticas y demás entonces a pesar de que las empresas o las organizaciones las instituciones ya se dieron cuenta que el humano era importante pero a pesar de todo esto todavía seguimos escuchando cuestiones como estas si tan solo la gente se esforzara más no cometería errores si tan solo la gente tuviera más cuidado no cometería errores yo marqué el número 3 en rojo porque es el que más escuchamos el que más vemos que si tan solo siguieran el procedimiento no cometerían errores deberían haber detectado el peligro e implementado el mejor control de esa manera no cometerían errores entonces este tipo de comentarios que yo creo y acá voy a voy a hablar de manera sesgada creo que en algún momento de nuestra vida hemos tenido expresiones de este estilo donde decimos no puede ser tan que comete un error lo único que expresa eso es nuestro desconocimiento de cómo funciona el error entonces hoy ustedes van a tener otra digamos otra herramienta que es para que cuando vas a juzgar una acción van a entender cómo funciona el error y eso les va a permitir trabajar de una manera distinta entonces vamos a ir más allá y vamos a ver cómo llegamos al error y acá viene la segunda imagen que quiero que se queden captúrenla sáquenle una foto y demás ustedes en industrias varias hay trabajos por ejemplo sobre el comportamiento seguridad basada en comportamientos los comportamientos si lo viéramos en una especie de caño que está fluyendo es aguas abajo o después de este ciclo o sea el comportamiento es resultado de la presencia de ciertos precursores de error un precursor de error típico es el apuro un precursor de error típico es la presión el desconocimiento cuestiones X ¿no? luego de eso para que haya tiene que haber precursores tiene que haber algo que este concepto en la industria no se maneja ¿por qué? porque nosotros en el mundo de la seguridad hablamos de aspectos técnicos del humano pero no hablamos de aspectos antropológicos o psicológicos porque no lo somos pero tampoco nadie lo mete dentro del currículum de enseñanza entonces la escalera de inferencia es el concepto de cómo nosotros cada segundo que estamos recorriendo ustedes ahora que están mirando esta información están recorriendo una escalera que tiene ciertos pasos que hacen de que tomen decisiones en base a X cosas entonces los precursores son nuestro ambiente la escalera de inferencia es el momento que en base a esos precursores y a nuestra escalera tomamos una decisión y luego si hay controles no efectivos básicamente lo que pasa es que se comete el error un ejemplo típico que uso para esto es estoy preparando un correo para mi jefe tengo precursor de error de apuro de presión de estrés miro el correo y mi escalera de inferencia hace que entienda que el correo está ok y aprieto el control enviar cuando hay un control efectivo el sistema dice Charlie este correo debería tener algún adjunto oh cierto el adjunto lo pongo lo envío no sucedió el error pero cuando el control no es efectivo no hay ninguna pregunta yo apreté enviar y me olvidé de colocar el adjunto entonces se comete un error ese error tiene un impacto que generalmente es muy bajo a la percepción entonces básicamente no le damos no le damos atención pero que pasa cuando van a la zona industrial y si este ciclo se repite de manera constante y los errores se acumulan básicamente los errores acumulados las omisiones acumuladas provocan el evento entonces que pasa la gente se comporta luego de que el precursor la decisión y el control fueron pasados o sea que quiero decir con esto cuando ustedes hablen de comportamientos no están hablando de manera proactiva al error están hablando de manera reactiva al error o sea la persona cumplió el ciclo de error primero luego se comportó si el control funcionó o si la decisión fue buena o si los precursores no afectaron no pasa nada pero lo que quiero también es que tengan siempre en cuenta de que para trabajar en el error humano el comportamiento es reactivo primero hay que trabajar en otras cosas entonces volviendo a esta imagen ya conociendo el ciclo por ejemplo y de manera absolutamente sin ningún hecho dato y evidencia es mirar esta escena y entender o tratar de entender qué intentaron hacer estaban apurados o estaban presionados por algo solamente mirando la escena podría haber muchas versiones entonces qué pasó tomaron una decisión de alguna manera que ahora la vamos a ver el control fue inefectivo no había ningún control que evite que esto se caiga y el error se cometió tuvo un impacto bueno en este caso el impacto puede ser costo pero para que ellos tomen esta decisión primero tuvieron que haber algunos precursores un proceso de decisión y un control inefectivo entonces como siempre decimos el error humano no es una causa sino un síntoma de los precursores de los precursores existentes en los cuales debemos trabajar entonces eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a hacer algunas prácticas para que ustedes entiendan esto y lo lleven a su actualidad entonces ahora vamos a entrar un poco ya en el trabajo ¿no? una de las tres causas más identificadas durante investigaciones de accidentes es el individuo no siguió o no cumplió el procedimiento me imagino que me imagino que esto les resulta familiar por favor hagan sus preguntas escriban sus preguntas así cuando abrimos podemos responderlas sin problema pero y también cuéntenme en el chat si tienen la oportunidad si les parece que esta causa les ha pasado en su ámbito laboral el individuo no siguió o no cumplió el procedimiento causa típica las tres típicas que vemos nosotros es supervisión deficiente o supervisión no funcionó liderazgo inadecuado el individuo no siguió el procedimiento o requiere falta de entrenamiento entonces vamos a vamos a movernos una vez más entonces acá cuando hablamos con las organizaciones vemos que sus acciones más típicas es difundir o capacitar al individuo o revisar el procedimiento en algún caso entonces nosotros cuando empezamos a hablar del humano con las organizaciones les decimos bueno pero la pregunta es o sea si ustedes paran en que el individuo no siguió el procedimiento y lo reentrenan no están solucionando el motivo por el cual no siguió el procedimiento quizás no tiene nada que ver con un tema de competencias quizás no tiene nada que ver con que el procedimiento sea malo quizás no tiene nada que ver con que necesite ser no sé informado nuevamente entonces aquí es donde nosotros entramos a trabajar con nuestro método que es cuando las organizaciones llegan a su causa raíz que generalmente termina en cosas como estas hacemos el ejercicio para ver cómo o de qué manera el individuo tomó la decisión y ahora vamos a ver un poco el método ¿no? esta es otra imagen que quiero que capturen si pueden y quieren ¿no? las organizaciones esto es nosotros le llamamos nuestro mapa de perímetros de esfuerzo en WFS y esto lo usamos mucho para mostrarles a las organizaciones donde están focalizados sus esfuerzos algunas organizaciones mayor atención la ponen en el perímetro del sistema de gestión o sea ¿qué quiere decir esto? que trabajan mucho en el sistema de gestión que trabajan bastante en los controles ¿qué sería un control? un procedimiento y que trabajan también en la actividad que es este octágono rojo que ven aquí la actividad trabajan en la actividad en algunas no en todas luego ponen un foco parcial a veces en algunas encuestas o cuestiones que entienden como útiles dentro del ámbito de la cultura que es el perímetro de cultura pero cuando vamos al humano se muestra muy baja tensión o sea ¿qué sería trabajar en el humano? bueno un control sería el entrenamiento el trabajo en el humano en ese mismo aspecto sería el aseguramiento de competencias control entrenar trabajar sobre el humano sería asegurar las competencias que son dos cosas distintas a pesar de que la industria todavía lo sigue mezclando como si fuera el mismo entonces vuelve al tema del concepto del entendimiento de cómo funciona el error entonces ahora vamos a meternos en el método cualitativo antes de meterme en el método ¿hay alguna pregunta al momento? ¿alguien que quiera abrir su micrófono consultar preguntar? en el chat todavía no tenemos preguntas pero probablemente alguien puede abrir sus micrófonos alguien que quisiera hacer una consulta sobre lo que hemos repasado antes de entrar en el método voy a repasar las dos cosas dos o tres cosas más importantes de esta parte que son lo primero sería el error el error involuntario recuerden cuando hablen de error hablen de un acto involuntario y hablamos de en este caso del lado omisión sería la primera parte la segunda cosa que quiero que se lleven es cómo funciona el error precursores escalera de inferencia controles no efectivos error o omisión y el tercer tema es dónde ponen foco como organización me escucho Joseph no sé si alguna pregunta comentario al momento Hernando Barba tiene la mano levantada adelante Hernando adelante don Hernando Hernando Barba desde Colombia Ecopetrol por favor adelante Hernando por ahí tiene algún problema con el micrófono igual cualquier cosa abrimos ahora sin problema entonces en el método cualitativo y acá voy a voy a mencionar algo también muy importante dentro de la industria hay cerca de 10 a 20 métodos muy conocidos muy utilizados para la probabilidad de error humano pero son cuantitativos y acá quiero marcar esta diferencia ¿por qué? el método de WFS marca la palabra cualitativo porque requiere la interacción con el individuo que está involucrado en la tarea o sea si van a trabajar de manera proactiva tiene ciertos pasos a seguir y si van a trabajar de manera reactiva tiene otros pasos a seguir pero siempre obliga al diálogo con el individuo que estuvo que fue partícipe del evento del incidente o de la tarea crítica ahora vamos a ver de qué hablamos nuestro proceso se llama la fórmula la fórmula se focaliza en desempeño humano y organizacional no les voy a leer esto porque después se los envío por correo pero lo importante aquí es que entiendan que se aplica a trabajadores que intervienen en instalaciones equipos componentes sistemas y son capaces de alterar el estado o la configuración de ellos pero también entra en otras capas de la organización ingenieros científicos gerentes directores tiene un proceso de diagnóstico y un proceso de trabajo nuestra fórmula cubre aspectos otra vez de manera cualitativa tiene un mediano resultado cuantitativo el que vamos a ver ahora pero ¿qué busca la fórmula? la fórmula está basada en lo que nos ha pasado al momento de querer trabajar en el error humano primer punto que hacemos nosotros trabajamos o aplicamos la fórmula en base a riesgo o sea ¿qué quiere decir esto? no intentamos atacar toda una fuerza laboral sino que primero identificamos tareas y procesos críticos o sea si estamos hablando de una tarea por ejemplo el conductor de un auto elevador podría ser una tarea crítica entonces sobre los conductores o el conductor de auto elevador se aplica la fórmula y luego se comienza a trabajar en lo que llamamos la ficha proactiva ¿qué tiene la fórmula? tiene un aspecto de P que es ¿por qué hacemos lo que hacemos? acá es donde en el programa entramos en detalle en lo que es la escalera de inferencia ¿cómo funcionan ustedes como humanos? ahora vamos a hacer unos ejercicios para que entiendan la programación interna que tenemos que hace que tomemos decisiones erróneas luego tiene un aspecto de HBD que son habilidades blandas en este caso nosotros nos focalizamos en algo muy importante muy importante que es la definición de problemas complejos o sea todo el mundo sabe cuál es el problema pero a todo el mundo también le cuesta definir el problema ¿qué quiero decir con esto? la gente te dice el problema es la comunicación ¿ok? pero cuál es el problema entonces al momento de tener que definirlo interactuar con otras partes y cuando hablamos de problema complejo el problema complejo no tiene una solución única y tampoco tiene una sola persona resolviéndolo entonces esa parte también la desarrollamos luego entramos ya en una práctica de la ficha en aplicación y luego entramos en el aspecto cultura muy importante porque para poder trabajar en el humano el humano tiene que ser capaz en la organización de poder hablar de poder decir las cosas que no están funcionando bien y aunque no aunque no les parezca relevante hay organizaciones en que la gente tiene miedo de hablar tiene miedo de decir ciertas cosas no funcionan correctamente el resultado de la fórmula clasifica a la organización que diagnosticamos nosotros le hacemos un reporte donde le explicamos los resultados le damos unas recomendaciones y también le decimos dónde están y hay dos zonas muy simples hay una zona que es la zona roja que es donde la organización se cometen errores y no se hace nada al respecto en base a las señales que obtuvimos o la organización que está en la zona verde que se trabajan los errores y siempre tiene la posibilidad de evolucionar entonces generalmente nos encontramos casi siempre en zonas de uno y dos en los diagnósticos que hemos visto lo cual era la oportunidad de hacer un plan de trabajo para mejorar y comenzar a trabajar en eso esto también importante para ustedes que están escuchando es un proceso de costo-beneficio muy alto no es solamente porque queremos ser buenos para trabajar con el humano y porque queremos ser más seguros queremos ser seguros y productivos y justamente esto genera ese tipo de resultado la productividad o sea trabajar en la confiabilidad humana siempre termina teniendo resultados positivos monetarios para las organizaciones no es solamente por el afán de trabajar en que el humano cometa menos errores de menor impacto entonces en la herramienta vuelvo a decir estas slides las vamos a enviar en la herramienta tenemos un proceso el proceso establecido antes del error elementos a considerar los que hablamos precursores de error escalera de inferencia controles defectuosos el individuo tiene que ser parte del proceso y después lo que sucede si hay errores o si hay acumulación de errores entonces ahora vamos a hacer un ejercicio para una aplicación de lo que nosotros llamamos la ficha reactiva que quiere decir reactivo la ficha reactiva se aplica cuando la organización tuvo un incidente hizo su investigación y tiene su causa raíz entonces para hacer este ejemplo les voy a les voy a compartir un caso práctico para que ustedes lo puedan visualizar en este proceso la organización nos contacta y dice miren nosotros tenemos una causa que se repite todo el tiempo la persona no siguió el procedimiento ok perfecto entonces nos dan la causa raíz y decimos bueno vamos a meterlo a través del proceso el proceso tiene un cuerpo en el cual primero identificamos los precursores de error del individuo en base a la ficha ahora vamos a abrir la ficha el segundo cuerpo tiene ok vamos a recorrer como hizo el recorrido de la escalera de inferencia y el tercero es que controles fallaron ahora lo que voy a hacer es voy a hacer este ejercicio con ustedes y les voy a plantear el incidente para que ustedes vean el incidente es una persona se quiebra un brazo en una fábrica de plástico causa raíz identificada por la organización es porque no siguió el procedimiento ok entonces vamos a ir al ejemplo déjenme compartir esto aquí ven ven mi video Juanma se ve el video si esa está correcta perfecto entonces vamos a hacer andar este video esto es una fábrica de plástico están haciendo están en una máquina la cual hace las tapas de los tachos de basura y la persona que fue accidentada es esta que está acá con 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 la con el t-shirt rosa y la gorra negra entonces cuando cuando se habla con la persona y hacemos identificación de precursores la persona dice bueno en mi ambiente de trabajo tengo distracciones e interrupciones ¿no? mi actividad es repetitiva y monótona esto tenemos un proceso de entrevista con el individuo ¿no? y mi naturaleza humana por esta monotonía me lleva a una cierta complacencia ¿qué quiere decir? complacencia en este caso como un exceso de confianza entonces fíjense en el video la la causa raíz del accidente según la organización era en la persona no siguió el procedimiento fíjense tiene que sacar la tapa la saca la mira la deposita en una especie de de acumulación de tapas tiene personas que están caminando está conversando con un compañero ahí que maneja la máquina que va a abrir y cerrar tiene esos precursores y de repente esos precursores fíjense lo que hace la persona se distrae y la máquina le agarra el brazo se lo quiebra por supuesto entonces los precursores que él identificó como potenciales problemas para afectar su labor básicamente distracciones acción repetitiva y complacencia se convirtieron en una acción o sea él se distrajo porque alguien le habló no 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 se preocupó de que la máquina le apriete el brazo porque estaba en un estadio de complacencia entonces qué quiero decir con esto al momento de hablar de que la persona no siguió el procedimiento hay que entender su forma de actuar su forma de actuar cuando hablamos de una persona complaciente en muchos casos es porque sobreestima el riesgo o sea ni siquiera lo evalúa ni siquiera lo mira es parte de su vida y esto a cada uno de ustedes que está escuchando ahora seguramente les pasa todo el tiempo porque no es que ustedes sean malos o buenos o que yo sea malo o bueno es que son humanos y todo el tiempo tienen precursores y estos precursores están todo el tiempo con ustedes la única diferencia es que a veces se disparan o a veces los para el control y acá es donde entra el tema del ciclo fíjense hubo precursores hubo una escalera de inferencia la escalera de inferencia hace que esta persona tome la decisión y al mismo tiempo mirar hacia el otro lado ahora vamos a ver por qué y luego hubo un control defectuoso que es si tenemos si hubiéramos evaluado los riesgos asociados a esta maquinaria sabríamos que existe el riesgo de que la persona cometa este tipo de error habría que ver qué control físico podríamos poner o otro tipo de control no lo sé entonces fíjense cómo se recorrió el ciclo precursor de error presente decidí de una manera sesgada control defectuoso error y en este caso evento en este caso no fue una acumulación sino que en realidad puede haber sido una acumulación porque seguramente lo ha hecho de esa manera mil veces antes entonces esto lleva al error alguna consulta al momento algún comentario tenemos algunos comentarios en en el chat permíteme quieren que vayamos respondiendo mientras a ver bueno por aquí nos decían había María Alejandra quería que regresara a la diapositiva donde se encuentra cómo funciona el error ok ella nos saluda desde Casanare Colombia y luego nos dice Anonymous un Anonymous que creo que tiene problemas con el micrófono no se le activa o no le figura no le permite en el chat dice que en caso de procedimiento también incluye la no existencia de sectorizado o los que le elaboran por cumplir por cumplir no si bueno si es correcto o sea el punto aquí es que es llevarlos a ustedes en que salgan de la línea del perímetro de control y se metan en el humano o sea acuérdense de los perímetros y cuando ustedes hablen de trabajar cambiar el procedimiento etcétera están trabajando en la línea del control pero no están trabajando en el humano entonces quiero que se muevan al humano que entiendan cómo van a trabajar en ese humano tenemos dos intervenciones de Raúl Romero y Oscar de la Cruz vamos con Raúl primero por favor gracias buenos días hola buen día ese sistema que estamos viendo ahorita en pantalla es un como un tipo pistón horizontal cierto correcto yo vi en una empresa acá en en Monterrey Nuevo León México un sistema similar pero en vertical correcto en donde lo que hizo la gente operativa fue colocar unas pistones metálicos para evitar que el elemento bajara en su totalidad mientras el personal ingresaba a hacer mantenimiento en esa área correcto y son cuatro cuatro postes no es un límite físico para que el aplastamiento no exista no exactamente pero funciona sí pero caímos en otra situación en donde si no quitas esos cuatro elementos en donde son dos al frente y dos atrás ya sucedió quitaron los dos del frente se les olvidó retirar los dos de atrás y al momento en que bajó ese elemento se topó con ese con esos dos este guardas traseras y ocasionó que se desnivelara todo el sistema y hubo otra circunstancia al respecto ¿no? claro por eso está muy bueno el comentario porque fíjense cómo volvemos al ciclo del 60 80 que vimos en la historia en lugar de trabajar en el individuo que está en la máquina lo que hacemos es trabajar focalizarnos mucho en la máquina o sea proteger la máquina entonces muchas veces le decimos a las organizaciones que es más simple lograr el compromiso del individuo que mejorar el sistema entonces en ese tipo de cosas es mucho más simple trabajar en el grupo de individuos más adelante vamos a ver por qué pero está muy bueno gracias por compartir tenemos a Oscar de la Cruz adelante Oscar de la Cruz luego viene Alejandro y luego viene Diego ¿Qué tal? Charlie ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos perfecto Como está un gusto un saludo acá desde Perú bueno de repente como un comentario y por ahí reflexión en cuanto a lo que comentabas Charlie en el desarrollo de lo que estabas hablando esta causa que sí también la veo que que la mencionan bastante y curiosamente además de de ser una causa entre comillas para mí las medidas que se toman siguen al final no teniendo impacto porque sigue apareciendo la misma causa de no cumplir el procedimiento correcto y yo cuando yo soy psicólogo de profesión he tratado de profundizar en el tema de seguridad o sea en comportamiento digamos ya la por ahí los caminos de la vida me llevaron a ver más el tema de seguridad y para comenzar este tema de no cumplir el procedimiento es más un comportamiento no es más no es tanto la causa entiendo correcto acá entra un tema interesante la seguridad basada en comportamiento invita a la organización a focalizarse en comportamientos aprendidos en base a las investigaciones por ejemplo que las personas no sigan el procedimiento entonces nosotros lo que le pedimos a la organización no es que se olvide de la práctica basada en comportamiento sino que rellene la parte anterior ¿qué pasa? si nosotros tenemos mal la causa de la investigación básicamente es probable que estemos focalizando un comportamiento erróneo entonces lo que le pedimos es imagínense esta persona del video en lugar de decir bueno no siguió el procedimiento quizás habría que trabajar en que no tenga interrupciones en su trabajo o que no tenga distracciones no sé o sea la idea es mirar los precursores primero cómo los resolvemos y luego ver qué comportamiento resulta en este caso Oscar las causas de las que tú mencionas que no debería de ser bueno para los sistemas actuales de gestión y de investigación son las causas el tema está en que el comportamiento visto desde el enfoque de WFS el comportamiento no es una causa es un resultado de los precursores nosotros estamos un poco más atrás a los precursores a preguntarnos por qué es que la persona toma este tipo de decisiones o acciones exactamente eso puede ser Oscar y tú como psicólogo qué bueno que un psicólogo se dedique al tema de seguridad porque es una de las cosas que nos falta mucho a los ingenieros entender el aspecto humano las personas tienen precursores que vienen desde casa por experiencias profesionales etcétera pero también existen precursores de tipo organizacional que nos pueden llevar o inducir ese error y justamente lo que hablamos aquí es entender por qué se dan esos comportamientos porque si no recuerda lo que lo que siempre solemos decir el significado de locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos hemos tenido sin número de reuniones con empresas del sector por ejemplo minero que es donde tienen mucho más desarrollado el tema de seguridad de salud de trabajo y siempre nos dicen es que no entiendo algo está mal la gente está mal los investigadores están mal la investigación mal el método de investigación está mal porque siempre pasa lo mismo encontramos que no siguieron procedimientos que hubo problemas de supervisión son los mismos las mismas causas liderazgo deficiente y todo sigue siendo lo mismo bueno aparte de encontrar mucha problemática en su proceso de investigación más que en la metodología es que no estamos abordando los precursores de error de todas maneras acá hay algo importante para todos los que están escuchando nosotros siempre profesamos de que no hay prácticas buenas o malas o procesos malos o buenos lo que lo que sucede es que le entra mala información y le sale mala información entonces lo que está pasando ahora con las organizaciones es que ni siquiera hace falta que cambien su método de investigación lo único que le decimos es ok no hay problema ustedes tienen una causa perfecto inyectémosla en el método de error humano y veamos que surge entonces que termina pasando el plan de acción en lugar de ser un entrenamiento para el individuo comienza a ser una ruta distinta de atacar el problema como por ejemplo en este caso en particular algo que usamos mucho para atacar la complacencia es que la persona cambie de rol o sea que la persona en lugar de estar haciendo esta actividad monótona era una actividad tan simple como cambiarlo al que opera el teclado y el otro o sea sacarlo de su zona de confort básicamente entonces ese es un poco pero no sé creo que hay más preguntas pero ahora no se preocupen porque también vamos a comprobar si ustedes son humanos o no ahora vamos a ver eso hay alguna otra pregunta si tenemos la intervención de Alejandro Gallego Serna de donde nos de donde nos de donde nos dice Alejandro buenos días hola Alejandro soy de Colombia en Medellín mucho gusto muchas gracias bueno básicamente tengo dos preguntas veo ahí en la imagen que en la naturaleza humana está la parte de exceso de confianza digamos que eso se repita también mucho en las investigaciones pero se pregunta cómo se mide el exceso de confianza de un trabajador ¿cierto? exactamente el exceso muy subjetivo de evaluar en el momento de determinar una causa y por si se colocan y cambian el exceso de confianza ah no entonces coloquemos baja percepción del riesgo ¿cierto? como causa pues hacia el error humano y otra cosa que les iba a comentar es que en la jerarquía de controles que nos establece pues la legislación colombiana nos establece que tenemos que eliminar sustituir controles de ingeniería que son los controles duros y después los controles blandos en la parte de controles administrativos y elementos de protección por último ¿dónde cabría la parte que nos están proponiendo ustedes en la parte como de controles administrativos de la parte organizacional si mira tu jerarquía de controles nosotros es más estamos presentando una revisión del triángulo de jerarquía de controles porque cuando ustedes vean la jerarquía de controles excepto la sustitución el resto de los escalones depende del humano entonces ¿qué pasa? si ustedes tienen un ingeniero presionado apurado atrasado y demás básicamente va a cometer un error a evaluar las posibilidades de ingeniería y luego así por cada escalón entonces nosotros lo que le pedimos porque en realidad el triángulo de jerarquía de controles es una discusión que tiene como variaciones varias algunos le agregan escalones otros le sacan y demás pero lo que hay que entender es que esa jerarquía de controles depende de una acción humana esa acción humana tiene una afectación por precursores de decisión por su escalera de inferencia y demás entonces esto encaja como un escalón previo al digamos si lo quisieras ver de manera gráfica sería como algo que rodea el triángulo de jerarquía de controles para entender de que la persona que toma la decisión no está afectada por precursores que hagan que su decisión sea errónea o sea por ejemplo la jerarquía de controles en la industria en general termina siendo los EPP muchas veces la gente en su hiper refleja EPP como un control entonces imagínense una persona que está con precursores de error va a trabajar a una mina a una planta de gas a una fábrica a lo que sea y está presionada apurada atrasada no sabe su actividad y demás pero no quiere perder el trabajo los EPP no lo sabe usar pero no quiere perder el trabajo entonces todo empieza para responder a tu pregunta ¿dónde encaja esto? en el paso 1 de tu evaluación porque por eso también lo hacemos de manera proactiva es ok ¿cuántas veces ustedes vieron en un hiper que te hagan un listado de precursores de error que vaya a haber en la actividad que están evaluando? nunca nunca en un hiper colocamos los precursores de error que van a tener las personas ejecutando la actividad que estamos evaluando como por ejemplo distracción como por ejemplo monotonía la monotonía es un contribuyente de la complacencia o el exceso de confianza rutina repetición entonces es importante la pregunta está muy buena la pregunta porque la respuesta es esto es el paso 1 que no estamos tomando hoy o sea hoy en la evaluación en la identificación de peligro y evaluación de riesgo lo único que estamos haciendo es siguiendo un método que establece ciertas cuestiones de manera cuantitativa en muchos casos y tiene ciertos aspectos cualitativos que dependen del humano y ese humano está afectado por todos estos precursores por toda la decisión etcétera entonces qué pasa en general en la industria que los hiper son un check en the box o un tick en the box solamente para cumplir y no necesariamente una herramienta entonces es un poco el mensaje que quiero que se lleven quiero que entiendan que cuando conocen el método por lo menos van a empezar a mirar al individuo y van a decir cuáles serán los precursores hay 80 precursores básicos que se los vamos a compartir ahora pero ¿alguna otra pregunta? Sí bueno hay varias pero quisiera terminar con las intervenciones en micrófono solamente quisiera antes de darle paso a Diego la intervención de Oscar me dio pie a decir algo que probablemente suene sumamente disruptivo pero es importante decirlo y lo voy a mencionar siempre hablamos de la jerarquía de controles no tengo en mente sinceramente cuándo es que se propuso esta teoría y también está montada dentro de la legislación y normativa de muchos países yo estoy 100% seguro que las personas que montaron esto dentro de vuestras legislaciones o de nuestras legislaciones conocen mucho menos de la aplicación de la seguridad en campo de los que la practican muchos menos de los que la siguen primer punto lo segundo hay que ser muy disruptivos y pensar más allá de la caja en el aspecto de que bueno y esto donde entra si bien es cierto que hay una forma va a haber siempre una forma gráfica de poder encajar donde queda esto pero simplemente tiene que ver con la naturaleza humana tratar de entender cómo es que los seres humanos se comportan y por qué viene ese comportamiento muchas veces pensamos de que el ser humano cuando cruza el lindero físico de la empresa o de la operación cambia es como si fuera un cassette antiguo lado A y lado B lado A para casa vida social lado B para la compañía y para la organización así como tú sales de casa o sales a la casa después del trabajo y te llevan los problemas del trabajo a la casa tú te vas al trabajo con problemas de casa y ahí hay una serie de precursores que si no los identificamos de manera proactiva no vamos a entender por qué ocurren los accidentes si seguimos con las mismas metodologías que una vez más repito nos van a llevar siempre a las mismas causas lo único que decimos es vayamos un poquito más allá tratemos de entender qué es lo que está pasando con el ser humano ahora esto nosotros en WFS tenemos una un enfoque muy fuerte al tema de accidentes mayores no tanto accidentes de seguridad salud o trabajo sino accidentes mayores accidentes catastróficos y cuando hablamos de accidentes catastróficos pónganse a pensar para que vean que no hay una desconexión hablamos de escenarios de riesgo mayor que nos pueden llevar a explosiones defragaciones incendios colapsos etcétera esos escenarios de riesgo mayor están orientados por ciertos tipos de actividades actividades críticas no se realizan actividades críticas donde hay escenarios críticos esas actividades críticas las realizan las lideran posiciones críticas personas que demandan una alta competencia pero de nuevo posiciones críticas que las lideran o las realizan seres humanos que pueden ser extremadamente competentes pero eso no significa que no tengan precursores que no vengan con cosas de casa o que tengan situaciones en el ambiente laboral que los lleven los induzcan al error si bien es cierto que tratamos siempre de entender bajo una lógica normativa teoría etcétera tratemos de buscarle un sentido humano a todo lo que venimos haciendo eso era lo que quería mencionar Charlie tenemos a Diego Clop con el micrófono listo para intervenir ¿cómo están? buen día chicos no los quiero demorar mucho porque sé que tienen que seguir pero tengo un ejemplo fresquito relacionado con este tema que nos pasó ayer pero en realidad se remonta a un año atrás y por ahí estaría bueno compartirlo porque tiene mucho esto de precursores y de la mala identificación de cuál es el problema cuál es el verdadero problema del incidente hace un año atrás exactamente un año una persona haciendo un mantenimiento en una bomba marca Stork de NOB National Oil Barco haciendo un mantenimiento se apretó las manos entre la correa y la polea en eso de estar haciendo el mantenimiento hubo aparentemente pudo haber sido alguna distracción o lo que sea que en ese momento no se analizó de esa manera entonces caímos en la típica de bueno el procedimiento del análisis de riesgo de la tarea la herramienta no utilizada que para ese tipo de bomba el mismo fabricante establece o tiene una herramienta para hacer esos ajustes y esos mantenimientos entonces bueno las acciones fueron en ese sentido bueno revisar el análisis de riesgo utilizar esa herramienta capacitar al personal capacitar a los supervisores que desconocían el procedimiento que tenía la operadora para hacer esos mantenimientos de esas bombas bueno un año después volvimos a tener el mismo evento el año anterior fue un primer auxilio este año fue un aplastamiento de la mano con fracturas fisuras una falange distal casi eliminada de un dedo y cuando cuando vemos la declaración de la persona cuando va a la unidad sanitaria de ayer una de las primeras cosas que manifiesta es no usé la herramienta porque me resulta pesada me resulta incómoda y es más fácil hacerlo con la mano entonces ahora tenemos toda una historia con la empresa contratista para ver pero ya tenemos que cambiar el enfoque o sea tenemos que ir por este lado digamos ese es muy buen ejemplo y un poco el mensaje para todos cuál es cuál es la llave que abre esta puerta hablar con el individuo que hace el trabajo o sea la conversación con el individuo que hace el trabajo nos trae un montón de luz en distintos aspectos generalmente entonces ahí entendemos por ejemplo dentro del ambiente laboral los precursores van a ver que están divididos en grupos y dentro del grupo ambiente laboral puede ser que las herramientas no sean adaptadas a la labor entonces que la persona tenga la posibilidad de decirles miren saben que lo que ustedes están proponiendo eso no tiene sentido para mí que hago el trabajo o quizás tiene sentido pero realmente no es tan cómodo y aparte de eso mi supervisor me está apurando y aparte de esto tenemos producción asociada y aparte o sea muchas cosas que pasan lo que dice Diego está genial porque es un ejemplo fabuloso de lo que nos pasa la repetición de eventos porque no resolvimos el problema lo que hicimos fue atacar cumplir con el proceso que nos piden las organizaciones cumplir la investigación pero no necesariamente resolver el problema gracias Diego por compartirlo más que nada para que vamos a comprobar acá ustedes cuán humanos son entonces les quiero compartir esto que también es un ejercicio es el mismo ejercicio que vimos antes solamente que evaluando esta persona que es el facilitador cuando hablamos con el facilitador estos son los famosos team building o cursos de liderazgo y cuando hablamos con el facilitador dice bueno mira yo los precursores que tengo generalmente a pesar de que soy experimentado es que en el lugar donde trabajo hay distracciones voy a distintas organizaciones y la gente habla y demás muchas veces tengo falta de familiaridad con la gente con la que trabajo porque siempre son nuevos y mi naturaleza humana es que me comunico pero asumo muchas cosas asumo que la gente entendió entonces fíjense este vídeo bueno acá está dando unas instrucciones dicta las instrucciones entonces se preparan pa 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 que se yo bueno listo ya están las instrucciones entendiste si ok pumba facilitador que pasa listo entonces que pasa con este vídeo más allá de que pueda ser un poco chistoso no fíjense fíjense lo que nos pasa en una en una actividad básica esta persona es una persona que tiene más de 30 años de experiencia y que a qué lo lleva eso lo lleva a que tenga precursores donde asume tiene hábitos de comunicación imprecisos porque asume que la gente entiende lo que está diciendo entonces cuando vos ves cuando ven esta imagen lo primero que la gente piensa por señales es que esta persona va a ir hacia atrás pero nunca corroboró que tiene que suceder eso entonces qué pasa la persona se tiró hacia adelante y básicamente el precursor de error de hábitos de comunicación impreciso y distracciones se convirtieron o sea fueron justamente las causas del comportamiento y al asumir la persona recorre la escalera de inferencia y asume entonces ahora le vamos a explicar qué es la escalera de inferencia pero es para que entiendan de que primero hay que hablar con el individuo que se va a la bordo y marcar qué es lo que él puede controlar y qué es lo que no puede controlar otra reflexión de este video es que el coach o el facilitador está más enfocado en el fin que él necesita correcto que transmitirle la confianza ten confianza te van a coger te van a agarrar correcto no digo coger porque en Argentina se escucha muy mal te van a agarrar te van a agarrar pero se olvidó de lo importante para la posición es decirle comunicado el comunicado tienes que tirarte para atrás no para adelante exactamente por eso y esto esto a pesar de que bueno en esta situación lo tratamos de hacer un poco cómico en las situaciones en las que ustedes están cada uno de los que está escuchando ustedes muchas veces le hablan a la gente en cuestiones que asumen que ellos entienden muchas veces en la cultura latina que es donde entra el tema cultural también nosotros no tenemos la práctica que quizás pasa acá en la parte anglo que es ¿entendiste lo que quise decir? ¿seguro que entendiste lo que quise decir? ¿comprendiste lo que quise decir? ¿o me expliqué correctamente? o sea nosotros no verificamos de esa manera porque ¿qué pasa? la persona que recibe nuestro mensaje muchas veces se puede ofender por eso pero ¿cómo? no soy un un estudiante para que me pregunte diez veces lo mismo bueno como no lo hacemos no corroboramos y asumimos especialmente la gente de seguridad nosotros los de seguridad hablamos de ah sí porque el LTIF y el TRIR y el PSIR y el L la gente no tiene ni idea de que le estamos hablando pero tampoco nos dice que no entiende entonces por eso acá la lección de esta es aparte de evaluar hay que corroborar por eso fíjense el precursor hábitos de comunicación imprecisos no quiere decir malos o buenos imprecisos quiere decir que no cumple el objetivo entonces tenemos muchas intervenciones en el chat Charlie no sé si quieres que ya den vamos a mirar vamos a mirar a ver si ok a ver yo ya no Víctor a ver Víctor Víctor dice en la gestión que llevamos para minimizar los LOPC o las pérdidas de contención primaria se tiene como tercera causa procedimientos inadecuados para lo cual estamos implementando de hace rato la disciplina operativa y dentro de la disciplina operativa estamos revisando y actualizando los procedimientos dentro de la revisión contamos con la participación del operador o ejecutor para buscar oportunidades de mejora a la vez sirve para capacitar entrenar y reforzar la actividad contamos con el ciclo Dicacocu disponibilidad en una plataforma corporativa y compartiendo copia a los interesados calidad surtiendo revisiones auditorías y actualizaciones comunicación cada vez sea surtida alguna actualización y su distribución para asegurar la versión actualizada cumplimiento con evaluaciones en campo auditorías y busca oportunidades de mejora para completar el ciclo Acá quiero mencionar algo porque Víctor de alguna manera otra cosa que quiero que se lleven las prácticas buenas son las que dan resultados buenos o sea si ustedes tienen buen resultado listo o sea no es que vaya a venir una bala de plata solucionar los problemas del mundo sino que siempre lo que nosotros decimos o lo que otros dicen y demás hay que aplicarlo y eso tiene que dar un resultado y lo único que va a decir si algo funciona o no funciona son los resultados entonces es muy importante que entendamos que acá nosotros en esta charla de hoy no estamos para juzgar lo que ustedes hacen si los hacen bien o no lo que queremos es que como dijo Juan Manuel antes salgamos de la caja establecida y empecemos a pensar que el humano tiene una forma de actuar que no es la establecida por el proceso que hemos venido manejando durante muchos años décadas entonces es bueno comenzar a hacerse la pregunta cuestionarse decir bueno a ver que precursores tengo yo mismo primero cuáles son mis precursores qué es lo que me jode la acción o sea qué es lo que me va a hacer que cometa un error si alguna vez se lo preguntaron o no es momento de que se lo pregunten porque eso va a hacer que cometan un error perdón adelante Juan no es que está maravilloso porque con esa reflexión va el siguiente comentario que hace Edilson Pachón dice trabajo en una máquina de inyección referente al ejemplo que diste hace un momento con el vídeo una máquina de inyección de plástico es una destrucción de plástico lo que se debe hacer es colocar un dispositivo en la puerta de la máquina esto asegura que cuando la puerta esté abierta el molde no cierra los controles deben ser más fuertes que la voluntad del ser humano recuerdas que anoche hablábamos sobre esa escena de los Simpsons de la película de la película creemos una barrera para que Cleto no tire el gato de puerto exactamente sí o sea por eso dentro del ciclo van a ver que el último el último eslabón digamos que nos protege son los controles estamos estamos bien lo que dice Edilson somos humanos y hay algo que tenemos que entender es que siempre y acá voy a hablar muy por nuestra cultura latinoamericana nosotros somos inteligentes pero no disciplinados entonces vamos a buscar la forma de saltar los controles y tampoco no es uno o el otro en este caso a ver las compañías tienen una altísima rotación más aún si la cultura organizacional no es buena la paga no es buena la rotación va a ser alta y si bien es cierto nos enfocamos en la máquina pero si fuera solamente ese el problema y la solución colocar controles en la máquina no habrían tantos accidentes cuyas investigaciones nos llevan a que hubo violación de las máquinas quitaron las guardas de protección quitaron los paros seguros etcétera claro ahí ya entran dentro de la matriz en un aspecto de violación lo cual ahí entramos en el tema de cultura justa que es no todo es darte una palmada en la espalda y decir no la próxima vez lo harás mejor sino que en algún momento es bueno te invito a que te retires de la organización porque tu comportamiento es un riesgo para la organización o sea es importante entender que el humano tiene una serie de cuestiones de aprendizaje pero cuando ya no quiere aprender es el momento de invitarlo a que que haga un paso al costado y quizás vaya a otra organización porque realmente en un momento ya cuando son violaciones de los temas para hay que entender por qué por supuesto pero es delicado eso de hecho de hecho el formato o la herramienta de WFS para el rol humano ayuda mucho al tema de cultura justa porque una vez que ya está identificado por esa posición crítica a los precursores ya no más será un error ¿no? será ya una relación exacto bueno Hernando Barba nos escribe desde Colombia dice y cuando es una montaña de permisos la rapidez con la que se debe evaluar evacuar la aprobación los permisos de trabajo no se revisan de forma rigurosa los procedimientos estos no corresponden a la totalidad de la tarea o a su vez la identificación de los peligros tampoco corresponde correcto bueno eso es otra vez ¿no? fíjense como los precursores de presión apuro falta de entendimiento de la herramienta hacen de que las personas especialmente en el ambiente de permisos de trabajo firmen cosas bueno lo que quiero es que trabajen entonces realmente no usa el proceso como una herramienta sino que lo usa como un papelito más y bueno justamente esa decisión está inducida por el entendimiento el cual es un precursor defectuoso por el apuro por la presión por el estrés o sea son precursores se van a dar cuenta de que en todas nuestras acciones y decisiones los precursores inician y la escalera de inferencia contribuye y ahora les voy a hacer una prueba de escalera de inferencia para ustedes vamos a terminar con estos mensajitos para darle cabida a todos bueno Hernando gracias por intervenir de hecho sé que el micrófono no te está funcionando o no sé por qué no accedes pero está bien que interagas por chat Víctor Alvector Niño dice falta reforzar más la cultura de seguridad es algo a largo plazo y a la vez es complicado porque algunas empresas con más de 50 años de historia que cuentan con operarios con mucha antigüedad y muchos años haciendo lo mismo y se escudan en nunca ha pasado nada bueno la OIT no dice eso el reporte del año 2019 menciona de que la mayor cantidad de accidentes están en las brechas de los jóvenes de 18 a los 23 y luego están pasadas la gente de más de 50 55 años conscientemente incompetentes o complacientes básicamente así es y bueno ya para acabar casi Juan Carlos Quispe dice buenos días no tengo la opción de actividad del micrófono mi pregunta es ¿cómo se puede implementar controles o un liderazgo efectivo si hay empresas formales e informales en un mercado donde compiten por bajos precios economizan en seguridad y aún teniendo certificación ISO 45.000 los trabajadores incumplen los estándares y priorizan la producción y a la empresa solo le importa tener un cartón colgado en la pared y las empresas certificadoras y subcontratistas lo saben es un secreto a voces Juan Carlos acá voy a responder con la fórmula fíjate el aspecto que tenemos en la fórmula cultura o sea lamentablemente las organizaciones que están en ese estadio nosotros no podemos hacer nada con nuestra fórmula deberíamos trabajar primero en cultura por eso o sea por eso nuestro libro se llama cultura de seguridad un problema complejo que necesita ser definido o sea la cultura de seguridad es el enunciado pero ahí hay un montón de cosas lo que mencionó Juan Carlos acá el tema de la informalidad el tema de buscar bajo costo o sea esas son cuestiones culturales de la organización que primero hay que primero hay que visibilizarlas que alguien quiera que sean visibles luego hay que trabajarlas y recién en ese momento podemos trabajar en el rol humano si no básicamente te va a hacer perder tiempo y dinero en muchos casos pero bueno por eso en la fórmula nosotros contemplamos la cultura como algo fundamental claro finalmente esas compañías mueren en el tiempo perdóname que lo diga pero no son productivas podrán tener producción al momento pero productividad es algo de largo plazo y sostenible esas compañías tienden a desaparecer en el tiempo bueno vamos a ir rápido Oscar de la Cruz dice me da la impresión que cuando se aborda el tema de seguridad en la actualidad indirectamente se asume que el ser humano no debería cometer errores particularmente como psicólogo también considero que como seres humanos estamos sujetos a errores y que se plantee una metodología para gestionar el error me parece interesante buenísimo Oscar es que es así está bueno que comencemos a trasladar el mensaje de que el error está y vamos a trabajar en el impacto vamos a convivir con el error hay que aprender a convivir con el error como dice Oscar en la siguiente pregunta hay que saber cómo manejarlo pero también para eso hay que entenderlo de hecho hemos nuestros diagnósticos de error humano en compañías que hemos realizado en Latinoamérica nos ha ayudado a entender de que hay hay problemas de tipo organizacional muy fuertes por eso digo hay que entender el error humano no solamente decir ah ellos cometen errores no muchos muchos errores son por precursores organizacionales y cuál es el mayor gran problema o problema complejo que hemos encontrado la comunicación organizacional es malísima entonces hay que entenderlo ok Víctor dice la gente se cree superhéroes y se convencen de que no les va a pasar nada que la actividad es la misma que ha venido haciendo ya que sabe cómo reaccionar bueno eso ya lo hemos visto la OIT lo dice eso es mentira la gente se accidenta por falta de vulnerabilidad bueno Miguel no tiene acceso a la imagen y vamos a dar aquí acceso también a ver Aldo Camasca Aldo lo recuerdo mucho Aldo buenos días buen día Charly dice el enfoque que veo es que la persona directamente es a la persona directamente trabajador pregunto el factor humano es la línea de mando el alcance del contrato en HS por el ahorro y por parte de las personas que están como fiscalizadores del estado que buscan la manera de cómo encontrar fallas que se transforman en multas para las empresas pero en resumen no buscan la causa raíz no apoyan bueno acá hay un tema que nos encantaría algún día tener la oportunidad de compartir un diagnóstico o hacer un diagnóstico llevado a cabo por el ente regulador de su propio personal nos encantaría porque sería evidenciar cuestiones de este estilo lamentablemente acá entra otra vez volvemos a la C es un tema de la cultura del ambiente ese que queremos evaluar hay organizaciones que dicen quiero la evolución y se hacen el autodiagnóstico porque también evolucionan a nivel productivo y hay otras organizaciones que dicen no quiero mostrar lo que está mal entonces lamentablemente aún no no llegamos ahí bien sí bueno el tema el tema de fiscalizadores bueno yo no quiero inducir a que a que no tengamos un respeto al ente fiscalizador pero de nuevo esto nos ha pasado en la práctica nos toca muchas veces educar a las personas que representan al ente fiscalizador tienen problemas de comprensión normativa y es un problema de comprensión normativa por falta de experiencia de campo básicamente discutíamos o conversamos el día de ayer con un cliente en el cual estamos haciendo un trabajo muy importante y hablábamos sobre los estadios de evolución en temas de seguridad de procesos y muchas compañías se van a limitar siempre al mínimo requerimiento legal pero es que hablar de riesgos mayores de gestión de riesgos mayores hablar de seguridad de procesos hablar de error humano no tiene nada que ver con el cumplimiento legal que lo vas a abordar si lo vas a abordar en algún momento pero está mucho más allá tiene que ver con con sobrevivencia del negocio tiene que ver con desarrollo evolución con con mira futuro con personalidad del negocio es que el cumplimiento legal está si lo vemos en la historia está abordado hace décadas temas de cumplimiento que se sacan leyes copiadas de otros países donde no ha habido una evolución y que y que no suma un un aporte real cuando se trata de evolución cumplimiento sí bueno doy cumplimiento me dan mi certificado y estoy bien como mencionó cuántas compañías te certifican en ISO etcétera pero no tiene un sentido lógico para la compañía no los ayuda a evolucionar de nuevo esto cuando hablamos de error humano es un no lo vamos a esperar nunca de una compañía que busque un cumplimiento legal lo vamos a esperar de una compañía que busque evolución que busque crecimiento que busque competitividad en el mercado porque la única manera de ser competitivo es que controles estos problemas de error humano que controles los problemas de accidentabilidad porque si no tus clientes van a ver que eres una compañía con una alta tasa de accidentabilidad tanto en seguridad salud del trabajo como en seguridad de procesos y no van a querer trabajar contigo ese es un tema de negocio visión de negocio dentro del ciclo de error bueno les mostramos ejemplos de cómo intervienen los precursores y el siguiente paso en el ciclo era la escalera de inferencia entonces en este video les pido por favor que lo miren estos ejercicios que hacemos son muy cortitos este en particular es un minuto máximo pero mírenlo porque son preguntas que les voy a hacer a ustedes entonces es un test de decisión cómo toman decisiones ustedes ok ahí lo pongo lo pongo en marcha se ve bien Juan Manu muy bien ok cómo toman decisiones serán acertadas ahora lo veremos miren el siguiente clip y luego responden las preguntas miren el clip entonces esto lo voy a parar aquí y quisiera que en el chat respondan las preguntas por favor me puede hacer un favor de habilitarme el chat por favor yo tampoco tengo habilitado el chat no puedo ni mirarlo ni ah pero pero si pueden intervenir correcto a ver voy a ver Walter permíteme por favor dame un segundito ya va a ver Walter intenta no sé pero no me importa no me importa dale dale si no abrimos el micrófono y se acabó igual igual los que los que fueron parte del programa de Red Humano por favor no se hagan los vivos no den las respuestas hay alguna respuesta bueno dice aquí Víctor da la impresión que es una silueta de una mujer posiblemente hablando por teléfono pero es una silueta ok si quieren habrán el micrófono sin problema por favor tenemos aquí la manita levantada bueno para mí era una mujer ok y la actividad que he estado ya no acaba hablando por celular ok perfecto o sea vamos a quedar en esa respuesta mientras tanto el resto si puede y quiere puede escribir en el chat voy a continuar con el miren esto ok ahora vean el siguiente clip y dígame y respondan la pregunta ¿qué nacionalidad creen que es la persona del clip? ¿qué nacionalidad parece de Estados Unidos Estados Unidos ok Raúl te vi con la mano levantada o era Raúl el que habló si yo me enfoqué más a la actitud de la persona como que estaba nervioso no vi su ok a ver voy a voy a volver atrás a la imagen de la persona para que la vean un segundito él es la persona uy ¿te da pauta de alguna nacionalidad? latinoamericano ok perfecto bien ahora con este video vamos a vamos a llevarlo a la escalera de inferencia para que ustedes vean cómo es nuestro proceso de decisión fíjense esto lo escribí este video lo realizamos yo creo que hace un año si tu respuesta al menos fueron mujer hablando por teléfono y asignaste una nacionalidad o sea son cosas que sucedieron tus decisiones están afectadas por sesgos que potencialmente contribuirán al error y ahora vamos a ver por qué el humano cuando cuando toma decisión está recorriendo un ciclo que se llama escalera de inferencia entonces yo acá les voy a mostrar dígame por favor si ven mi pantalla abajo está perfecto la fórmula ok me voy a meter en la ficha reactiva en la ficha reactiva bueno acá están los precursores que nombrábamos y acá está la escalera de inferencia la escalera de inferencia tiene un escalón que le llaman información disponible hechos información seleccionada interpretación suposición conclusión alguna creencia si hubiera y una acción entonces ustedes al igual que yo al igual que los humanos cuando vemos una imagen lo primero que hace nuestro cerebro en lugar de analizar es tomar señales que no son familiares entonces ¿qué pasa? cuando ustedes vieron la silueta de la mujer la silueta que interpretan que es de mujer voy a volver acá o sea nosotros en el programa lo que le 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 establecemos a nuestros alumnos es que nosotros no podemos trabajar en sus sesgos no hay forma de que podamos trabajar en sus sesgos entonces ¿cuál es la única herramienta que les podemos dar para controlar los sesgos? es algo que nosotros llamamos hechos datos y evidencias entonces por ejemplo algo que mencionó Víctor que es una respuesta 50% basada en hecho y 50% basada en señales que dijo es una silueta parece una mujer pero es una silueta ok el hecho acá es que lo único que estamos viendo es una silueta negra ese es el hecho hechos datos y evidencias porque yo no me puedo meter a sus sesgos y para que se den cuenta de esto fíjense déjenme mostrarles acá fíjense en esto esto que está acá esto que ven acá para no entrar en detalles es la lista de sesgos conocidos hay cientos de sesgos básicamente que hacen de que su razonamiento tenga alguna desviación respecto al sesgo que están aplicando entonces vuelvo acá el hecho es una silueta negra ¿qué fue lo que seleccionaron en base a señales? ustedes decidieron en base a señales en base a a cuestiones ya programadas en su cerebro que era una mujer hablando no ni siquiera por teléfono porque bueno una de las menciones fue hablando por celular ¿por qué? porque bueno hay señales la persona estaba con el dispositivo podría haber sido un teléfono inalámbrico podría haber sido otro tipo de dispositivo podría ser que se esté que esté hablando de ella misma o sea hay como muchas posibilidades que podrían ser discutidas entonces a partir de eso una mujer hablando fíjense la silueta negra era el único hecho que tenemos pero se veía como una mujer hablando por celular interpretación por individuo una mujer hablando por celular suposición una mujer hablando por celular conclusiones una mujer hablando por celular acción tomada decir que fue una mujer hablando por celular entonces fíjense imagínense esto ustedes cuando ven una persona por primera vez o cuando ven una situación por primera vez lo primero que se les viene a la cabeza es me cae bien el sesgo de correspondencia o el sesgo del halo que le llaman la persona me cayó bien instantáneamente pienso positivamente sobre esa persona ahora que suele pasar mucho en los ambientes industriales ustedes ven una persona con canas e instantáneamente lo relacionan con experiencia y instantáneamente con competencia y muchas veces las personas llevan años haciendo el trabajo pero no necesariamente son competentes entonces esto es lo que recorremos cuando evaluamos fíjense tenemos precursores de error organizacionales demanda de actividad capacidades individuales ambiente de trabajo naturaleza humana escalera de inferencia ustedes hicieron el ejercicio y de un hecho de tener una silueta negra concluyeron de que era una mujer hablando por celular lo sabemos o no no lo podemos demostrar no lo podemos demostrar no tenemos hechos datos y evidencias que demuestren que era una mujer y vuelvo al ejercicio número dos cuál era el hecho el hecho era un hombre mirando a la cámara en base a señales nuevamente ustedes interpretaron siguiendo el pedido cuál podría llegar a ser una la nacionalidad pero vuelvo a lo mismo no hay un hecho un dato una evidencia entonces cuando ustedes estén conversando en temas técnicos serios y demás de investigación la única forma de controlar sesgos que afecten nuestra decisión es decir bueno pero cuál es el hecho respecto a esto o cuál es el dato o cuál es la evidencia cuando ustedes comienzan a pedir por hechos datos y evidencias el problema se termina adelante Jorge vi que tenés la mano levantada adelante Jorge Jorge Patiño te veo con la mano hola Jorge puedes abrir tu micrófono a ver por ahí está cerrado a ver ya 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 le ya le abrimos ok buenos días buenos días si este hola Jorge yo creo que acá hay que ver este que ese sesgo a veces es direccionado que es lo que queremos ver por supuesto cuando cuando investigamos accidentes sin mayor datos sin mayor evidencia ya hemos concluido cuál es la causa exactamente ahí es donde entra el justamente el problema ahí comenzamos a nutrir la probabilidad de error entonces a partir de ahí ya yo no le veo mayor sentido a una investigación de accidente cuando se adelantó y se direccionó y se influenció en todo el equipo cuál es la causa de la ocurrencia ahora haciendo un paralelo acá este con con alguna de las metodologías de investigación que tenemos podemos decir que estos precursores vendrían a ser las cosas básicas de los accidentes ¿no? Podrían ser considerados causas básicas correcto podrían ser causas básicas ¿no? como factores personales o focos en el humano exactamente las decisiones ya de la persona son las acciones exactamente pero creo que lo fundamental en todo esto porque bueno como comentó este o Manuel aplicamos y traemos mucha metodología de de situaciones o países ideales ¿no? pero hay que aterrizarlo a nuestra realidad hay que tropicalizarlo hay que analizar siempre los riesgos bueno yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes tipos de proyectos algunos pues donde no teníamos pues este recursos ¿no? y había que adecuarse pues este a ello ¿no? me acuerdo hace más de 20 años pues este yo estaba era el único ingeniero de seguridad para más de 2.000 personas repartidas pues en más de 10 localidades ¿no? que estábamos instalando sistemas eléctricos ¿no? y de repente pues hemos tenido la oportunidad de mostrar un proyecto pues donde teníamos pues una gran cantidad de de equipo de seguridad ¿no? de más de 30 personas ¿no? este donde pues teníamos pues una serie de recursos ¿no? pero creo que la clave en todo es el análisis de riesgo cómo aplicas tú este tus controles de acuerdo a esa realidad claro siempre tenemos este la facilidad de eliminar el peligro que normalmente están asociados a temas de inversiones muy fuertes ¿no? y tenemos que adecuar este los equipos ¿no? que bueno no tienen esas certificaciones pues que que como en ese caso ¿no? que se ve mucha informalidad y con eso tendríamos pues que que verla adecuar nuestros controles a esa situación ¿no? correcto o sea acá lo que intentamos lograr con esta charla es primero que ustedes se lleven las piezas a contemplar y segundo que comencemos a trasladar el mensaje de que tenemos que ver otro aspecto para poder resolver el humano o sea no acá seguramente se van a encontrar con desafíos culturales de muchos estilos pero bueno que ya sepan que hay que estamos estamos para ayudar ¿no? o sea para contribuir en el mensaje la construcción de la evolución parte de un mensaje y luego comienza a ser implementado etcétera y ustedes son canales de mensajes justamente o sea si ustedes entienden de que para que haya errores necesitamos precursores necesitamos decisiones esgadas y necesitamos controles defectuosos yo en este momento gano la batalla porque ya una vez que eso entra en su mente ya comienzan a visualizar cosas ¿van a solucionar el problema hoy? quizás no pero ya van a ser canales de comunicación de manera distinta ¿viste? es como decir porque si no seguimos con el mismo problema ese es un poco el hay una mano levantada Juan me pareció eh eh a ver sí de Alejandro Gallegos adelante Alejandro eh una buena preguntita con la parte de muchas veces en las investigaciones eh digamos los líderes o directivos siempre eh dictaminan a lo que lo que le preguntó ahorita la eh exceso de confianza o baja percepción de riesgo entonces digamos como como culpando y y y saliéndose pues por la tangente en las investigaciones pero entonces ahí es preguntar bueno cuál es la evidencia cuáles son los hechos o cuáles exactamente exactamente ese es como usted dice hechos datos y evidencia confianza o que fue percepción del riesgo exactamente o sea si ustedes eh si ustedes bueno cuando hablamos del aspecto de la investigación en sí eh justamente acá tenemos miren nosotros hicimos una evaluación de barreras de los métodos de investigación y estas son las amenazas típicas que encontramos el personal solo se ajusta a los límites del método existe una fragmentación alguien más decide los resultados que es lo que acaba de mencionar Jorge solo los accidentes políticamente correctos el personal no es competente en el método no se llega a las causas subyacentes el proceso no es comprendido por la gerencia no se dejan madurar las metodologías gran parte de las causas raíz procedimiento entrenamiento supervisión calidad entre los eventos de alto potencial y otros eventos ¿por qué? porque los de alto potencial participa como líder generalmente un gerente existe no existe un pool de investigadores resultados de investigación que se manipulan por la jerarquía y el método utilizado es para culpabilizar o sea esto es un mapa de lo que nosotros hemos visto en la industria como amenazas para que un sistema de investigación funcione o no entonces lo que ustedes mencionan todas las menciones que hicieron son correctas por eso lo que necesitamos ahora es que de a poco tener la oportunidad de compartir justamente el método de que ustedes vayan y digan no me está hablando de error humano ¿cuáles fueron los precursores? ¿de qué me está hablando con precursores? y usted le diga mira hay 80 precursores posibles bueno fijémonos algunos de estos no funcionan un comentario que no puedo levantar la mano según lo hablado recién esto lo enfoca a un cambio de paradigma en la investigación de accidente porque siempre todo lo relacionado con el humano la acción el error el comportamiento estaban relacionados a las causas inmediatas de accidente no a las causas básicas y raíces eran los factores de trabajo factor personal y segura y es así ahora yo tendría que poner causas básicas o raíz el tema este claro imagínense que ustedes llegan a un incidente y en lugar de decir la persona no siguió el procedimiento la causa raíz termina siendo de que la persona tiene falta de familiaridad con la tarea o sea entonces me pregunto ¿pero por qué una persona que hace 10 años que lleva a cabo la labor no sigue el procedimiento porque tiene falta porque no corroboré competencia o sea lo entrené 50 veces pero no corroboré su entendimiento por eso siempre hago la diferencia o sea esto es un ejemplo muy burdo ¿no? pero o pueden entrar en que una causa raíz no sé podría llegar a ser hey esta persona bueno yo ahora en este momento tengo un evento en el cual una persona se equivocó al bloquear un filtro tres válvulas y me habían venido con el resultado de que no no siguió el procedimiento no para entonces cuando hicimos la evaluación resulta ser que la persona estaba atendiendo la labor del filtro y al mismo tiempo fue llamado por radio para atender un compresor entonces ¿en qué se convirtió eso? se convirtió en tareas múltiples simultáneas entonces ¿qué pasa? y eso refleja causas básicas entonces ¿pasarían a ser las causas básicas? exactamente y la acción correctiva de esa causa básica sería completar esta ficha hablando con el personal claro vos hablás con el personal para entender por dónde encarar el problema claro porque ¿qué pasa? por ejemplo si yo voy a hablar con un mecánico o con un electricista o con una persona que está haciendo una labor y le digo ¿usted tiene tareas simultáneas o tiene tareas al mismo tiempo? que ahora vamos a llegar a esto que ahora vamos a llegar al último ejercicio que es justamente demostrar que el humano no es capaz del multitask o sea acá entra otra cosa importante cada vez que nosotros tener muchas actividades al mismo tiempo no es hacer multitask es tener muchas actividades al mismo tiempo entonces cuando ustedes están prestando atención a esta por ejemplo están prestando atención a esta charla y viene su esposa y le habla ustedes miran a su esposa en ese momento así sea por mucho tiempo o poco tiempo le dejan de prestar atención a la charla le prestan atención a su esposa cuando vuelven a la charla le dejaron de prestar atención a su esposa y ahí es donde viene el golpe entonces cuando ustedes están haciendo una actividad están escribiendo un correo por ejemplo y de repente viene un colega y les habla ustedes le giran su cabeza y lo miran en ese momento están prestando atención a su colega y dejaron de prestar atención a la actividad de escribir el correo entonces quiero que entiendan que el humano no es capaz de realizar multitask y después hay una cosa una palabra clave acá multitask o multiactividad al mismo tiempo mucha gente me responde esto pero como si yo puedo masticar chicle y caminar bueno hay actividades que el cerebro es capaz de hacer de manera simultánea pero inconsciente entonces cuando ustedes están haciendo una tarea simultánea pero de manera inconsciente básicamente es lo mismo que no tenerla porque no le están prestando atención entonces quiero que entiendan esto porque muchas veces cuando se habla de tareas múltiples simultáneas la gente piensa que podemos controlar varias cosas y la respuesta es no la respuesta es ¿podemos tener muchas cosas en nuestro plato? sí ¿podemos prestarles atención de manera simultánea? la respuesta es no rotunda entonces vamos a hacer un ejercicio respecto a eso que tenemos un video preparado para esto y luego de esto abro las cámaras así podemos conversar el último trayecto de la charla este es un test de multitask se los voy a hacer correr para que me respondan a ver mira cómo funciona tu cerebro cuenta los círculos verdes y cuadrados rojos que aparecen ¿ok? te de Ok. ¿Quién da una respuesta? ¿Quién tiene alguna respuesta? ¿Cuántos círculos verdes y cuántos cuadros rojos contaste? 16, 16. Ok, 16, 16. ¿Algún otro? Yo conté 16 círculos verdes. Los rojos no los pude contar. 16 y 14. 16 y 14. Bien. ¿Alguna otra imagen aparte de los círculos verdes y rojos? Un triángulo. ¿Perdón? Triángulo. Triángulo. Bien. El objetivo de este ejercicio... Bueno, acá están las respuestas. 16 círculos verdes, 15 cuadros rojos y 2 triángulos negros. Entonces, ¿qué quiere demostrar este ejercicio? Los círculos rojos son la actividad que ustedes están llevando. Están prestando atención a contar. Entonces, ¿qué pasa? Están contando los círculos verdes y de repente, bueno, empiezan a venir cuadros rojos. Desvían su atención, cuadros rojos, y están tratando de mantener la atención. Entonces, su cerebro está ahí. Es como desgastante la atención. Si tuvieran que hacer esto todo el tiempo, realmente terminarían muy cansados. Pero ¿qué pasa? Los triángulos negros son cuando un colega viene y les habla. O sea, en ese momento, dejan de prestar atención a lo que estaban haciendo como tarea principal. Esto es un ejercicio muy leve, pero para demostrar de que esa pequeña aparición del triángulo negro hace de que pierdan el hilo. ¿Por qué? Porque es una actividad más que se suma, en la cual ustedes lo miran. En ese momento perdieron el hilo muchas veces. O están súper concentrados y bueno, llegan a la respuesta. Entonces, quiero que ustedes entiendan de que cada vez están hablando por teléfono, cada vez que están leyendo algo en la compu y viene alguien y les habla, a pesar de que ustedes muevan la cabeza, no le están prestando atención a menos que le presten atención. Por eso es tan importante, cuando tengan una conversación, que no tengan otra actividad. Porque si no, es muy probable que capten parcialmente cuestiones, pero no tengan el mensaje correcto. Esto sucede mucho, sucede mucho, cuando las personas consumen información. Que es justamente este proceso. O sea, cuando consumen información, que hay mucha información, el humano, hace más de una década, causado por el internet y el flujo de información que manejamos, comenzó a tener un comportamiento de lectura en señales. ¿Qué quiere decir esto? Agarra una palabra, agarra otra y arma ideas. Agarra una y arma ideas. No es que consume el contenido. Entonces lee un cartel, como ya lo conoce, bueno, ah, este cartel es tal cosa. Ni siquiera lo percibió, lo miró. Entonces, cuidado cuando piensen que pueden hacer muchas cosas simultáneas. ¿Pueden tener muchas cosas para hacer? Sí. Pero las van a poder hacer simultáneas. La respuesta es no. ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿Algo que les surja? Bueno, los tengo capturados. Creo que fue bastante claro y creo que lo más importante es que hemos dejado un mensaje, como dice Walter, hay que romper paradigmas. Y a ver, no se trata de descubrir la pólvora, simplemente se trata de ir un poco más allá, de buscar esa mirada humana dentro de todo lo que hacemos, porque finalmente quienes realizan todo tipo de trabajo en las industrias son seres humanos. Seres humanos que tienen un lado A y un lado B, pero todo eso va mezclado finalmente a donde vayan. Hay que tratar de entender cuáles son esos precursores de error. Lo ideal es un diagnóstico en una organización, claro está, un diagnóstico donde uno pueda entender cuáles son los problemas complejos de la organización, cuáles son los problemas o los precursores que las personas que tienen posiciones críticas tienen y cuáles son los precursores que la organización está montando dentro de las mismas operaciones. Y eso nos va a ayudar a entender pues qué podemos hacer para poder ir mejorando. El error humano no lo vamos a quitar, vamos a buscar trabajar en las consecuencias, en reducir el impacto del mismo y establecer qué es un error y qué no es un error. Porque también es importante eso para para que la organización pueda mejorar, porque si no vamos a tener personas siempre que que van a inducir a la omisiones o a faltas que obviamente no deberían de estar presentes, pero que hay que hay que poder identificarlas, formalizarlas a través de la ficha, por ejemplo, que tenemos nosotros y hacer que esto mejore. Cada vez que tengan una investigación, por favor, recuerden que podemos ir un paso más allá para ver si es que de esa manera le damos un cambio de giro a lo que venimos haciendo actualmente y efectivamente tener medidas de control que ayuden a disminuir la tasa de accidentabilidad. Evalúen la posibilidad de hacer un diagnóstico. Los diagnósticos realmente han abierto algunos ojos al momento del resultado. Les voy a mostrar uno de ejemplo de cómo luce un diagnóstico para que para que lo puedan ver. Mientras vas proyectando el diagnóstico, Charlie, les quiero decir a bueno, los que quedan dentro de la sala. Tenemos ahí de repente, Charlie, puedes colocar el en el chat del link de acceso al al libro que está en Amazon, el libro que has escrito recientemente. Realmente es un libro muy enriquecedor. Mucha gente que lo está leyendo está diciendo que efectivamente hay que romper paradigmas. Es una forma disruptiva de ver las cosas y en este libro se recoge no solamente experiencia que se ha venido viendo durante este tiempo en Latinoamérica, sino que creo que recoge la experiencia de la industria en general y lo da en un lenguaje mucho más sencillo, más simple y que ese es finalmente el fin nuestro. Simplificar las cosas para que realmente tengan un sentido para para quienes lo van a usar. Ahí está el chat para que lo puedan llegar inmediatamente a su a su domicilio. Le va a llegar, así que no se preocupen. Amazon es sumamente seguro para poder hacer las compras. Seguramente con algún alguna compañía local de correos en cualquier país se lo va a hacer llegar sin ningún inconveniente. Tienen presentación en tapa dura, tapa blanda y también versión digital. Bueno, acá les voy a mostrar un... Juanma, Charlie. Te había hecho una pregunta, Charlie, por May. Ah, perdón, adelante. No, después te... porque ahí entré. Yo nunca compré en Amazon. Me interesa adquirir el libro, pero la verdad que no sé si se los paso bien. ¿El libro viene físicamente? ¿Llega físicamente en papel? Sí, para la gente en Argentina vamos a hacer un envío de cantidad a Mariano, que es nuestro socio en Argentina. Y va a ser más fácil, porque las particularidades del país a veces, en Argentina en particular, puede ser que sean una complicación. Así que... Walter, para tu conocimiento, ni bien salió publicado en Amazon, yo he hecho una compra por el tema de probar las tarjetas de crédito y demás, el pedido está en proceso, debería estar llegando dentro de unos pocos días, solo porque queremos validar desde Argentina cómo funciona el proceso. Pero ni bien tenga novedades, Walter, y ni bien recibamos alguna copia del combo grande, digamos, estaremos atentos y sabemos que estás interesado, así que... Por favor, sí. Sí, lo digo porque esta es anécdota, no le pidan una dedicatoria a Charlie, porque los libros vienen directamente de Amazon. No pasan por la casa de Charlie. Fíjense en esto, esta es una compañía en la cual hemos hecho una evaluación, un diagnóstico, nosotros tenemos un proceso de cuatro clases, de dos horas cada clase, durante las clases lo que hacemos es obtener información para diagnosticar, armar un reporte de señales y después luego trabajar en el plan de acción. Entonces, fíjense cuando se le pregunta a la gente, ¿no? ¿Toman decisiones de manera sesgadas o influenciadas por apariencias, creencias, pensamientos grupales y demás? El 50% del público en esta clase, por ejemplo, nos dice que sí. O sea, de cada 10 personas, 5 interpretan de que pueden tomar decisiones sesgadas. Tenemos una contribución al ciclo de error. Luego, ¿cuáles son los precursores que podrían afectar más tu rol? Fíjense los precursores en este caso, ¿no? Estrés, presión, apuro, exceso de confianza. Luego, hablando con ellos, detectamos que su actividad era repetitiva, atraso y enojo, en este caso. En otros casos hemos tenido otros precursores. Y luego, cuando hablamos de problemas complejos, surgen palabras y demás. En algunas oportunidades surge como muy fuerte la palabra comunicación. En este caso, fíjense que las palabras de mayor tamaño son las que más se repiten, son confianza y capacitación. O sea, hay que entender por qué la gente ve a la confianza como un problema complejo. En este grupo, los precursores fueron de otro estilo, o sea, más nutridos. Básicamente atacaron todos los precursores y el estrés y la presión eran los mayores. Y el exceso de confianza otra vez acá surgió. Pero en este grupo, el sesgo era 75%. O sea, de cada 10 personas, casi 8 personas reconocen tomar decisiones de manera sesgada. Entonces, imagínense que cuando trabajamos en esto, la oportunidad de mapear, de entender cuál es la ruta a seguir, se vuelve poderosa, ¿no? Se vuelve, es como que tiene mucha fuerza. Y también ataca el problema que consideramos de mayor riesgo. Así que, bueno, quería compartir con ustedes. Espero realmente que la información les haya servido. Les vamos a enviar por correo las diapositivas y el acceso al video pregrabado, en caso de que quieran visitarlo de nuevo. Por mi parte, la última cosa que quisiera mencionar, nosotros hacemos una charla gratuita de una hora en las organizaciones, en caso de que quieran tratar el tema de error humano, o disciplina operativa, o seguridad de procesos, o sistemas de gestión. Esa charla generalmente la hacemos para que la organización entienda si nosotros le podemos añadir valor o no. Entonces, contáctennos. Nos van a encontrar en www.wfs.solutions.com Ahí nos pueden contactar a Juan Manuel, a mí, a Mariano. Y, bueno, si tienen ganas de evolucionar en lo que respecta al factor humano, a tareas críticas y procesos críticos, disciplina operativa, sistemas de gestión, estamos acá para ayudarlos. ¿Algún comentario, consulta o pregunta antes de cerrar? ¿Algún comentario? Nada. Bien. Entonces, un agradecimiento total a todos. Muchas gracias por el tiempo. Y, bueno, nos seguimos contactando. Gracias a ustedes, Charlie. Gracias a ustedes. Saludos desde Paraguay. Acá les saluda Pablo. Muchas gracias, Pablo. Saludos. Saludos. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, Charlie. Gracias a todos. Saludos. Cuídense mucho. Disfruten el fin de semana. Hasta pronto. Gracias. Saludos. Saludos.